Saludos, bienvenidos a otro vídeo de VT En este vídeo vamos a continuar esta miniserie de vídeos del Kickstarter de Vampires y voy a reseñar el contenido del de Unalignet 2 que ya lo he abierto para acelerar un poquito y bueno empezamos con Kao Guyen que ya venía en el Anthology quiero recordar, un vampiro muy bueno en mi opinión, con su disciplina avanzada Serpentis Capacidad 3, Grupo 6 me gusta mucho la ilustración, correctísimo muy bueno este vampiro con Jokalo Capacidad 10, Grupo 6 Tamaturgia, Serpentis, Presencia Fuscación y Necromancia avanzado y es independiente si Jokalo es ready después de que tu creador o presa usen una fase de descarte puedes mirarle a la mano, más uno sangrado y más uno de mano muy bueno me gusta me gusta bastante está muy bien Elizabeth Dimitros esto es las noveleras de la compañera de Gessa Rusade es un vampiro de Grupo 3 capacidad 4 Serpentis avanzada y Fuscación básica muy bueno en mi opinión es muy bueno muy buen vampiro un par de ellos bastante bueno Gede este es uno para mí de los vampiros estrellas que yo estaba esperando porque tengo el mazo hecho con este señor de setitas de combate y estaba esperando lo estaba jugando con Prosis y bueno pues ya tengo las cartas ya lo puedo jugar en condiciones es un seguidor de C capacidad 10 Grupo 6 Serpentis, Presencia Potencia, Fuscación y Fortaleza ha avanzado todo y puede entrar en combate con un minion como acción directa va visitando además las cartas de combate que requieran Serpentis le cuestan uno menos de sangre me parece un vampiro buenísimo vamos tanto que le echo un mazo y lo he probado en alguna ocasión bastante bien un par de ellos Glycon Glycon Grupo 3 capacidad 8 independiente puede entrar en combate con cualquier minion girado como acción directa tiene su potencia su serpente y su fuscación avanzada y para aderezar fortaleza y celeridad bastante bueno para hacerle otro macito también Legba es un un seguidor de S Sabat arzobispo de Porto Porto Príncipe capacidad 8 grupo 6 taumaturge Serpentis y Presencia y ofuscación los seguidores de S controlados por otros Matusalén no pueden no pueden votar en referéndum llamados por Legba bueno no está mal Missy Shijinford esta ya creo que la venía también en en el Anthology si mal no recuerdo capacidad 7 grupo 6 Serpentis Ausp avanzado Serpentis avanzado Presencia y ofuscación y un par de votos porque es arzobispo no está nada más vale Sarra Sing avanzado si está ready durante tu fase enderezado tú puedes poner un contra de corrupción o un mino controlado por tu presa es Príncipe de Sidney grupo 2 bueno esta habilidad es si si está mergeado vale si está avanzado y tiene sus disciplinas de clan avanzado Necromancia y Ausp bastante bueno para muy buen vampiro de la Old School de Setitas Sahara Arrasawa correcto vampiro Serpentis Presencia Serpentis ofuscación avanzado de presencia básico con capacidad 5 grupo 6 ganglers más ganglers la verdad es que en este Kickstarter están viniendo una cantidad muy grande de ganglers que no me disgustan me gustan los ganglers pero bueno como curiosidad es un vampiro de capacidad 8 grupo 5 con sus 3 disciplinas avanzadas que son fortaleza animalismo y proteín y aparte tiene potencia avanzada tiene su voto porque es primogénito con lo cual podemos utilizar el distrito protegido con este vampiro y si eres ready durante tu fase minion tú puedes utilizar un hombre lobo que tú controles encima puedes hacer un mazo de hombres lobo con este señor que está genial muy bien vale Inyanga bueno este también nos venía en el anthology los aliados que requieran ganglers cuestan uno menos y más un interced y auspé avanzado fortaleza avanzada proteín avanzada animalismo avanzado tiene dominación y necromancia un vampirazo y primogénito que además puede utilizar los distritos protegidos o sea que lo tiene todo señores que nos la llevamos calentita mar decker venía en el 25 aniversario mata asunta también venía en el en el anthology buenísimo este vampiro independiente piñas de fuerza 3 después de un combate si lo tumbas ganas un pool y la compañía de disciplinas brutales proteín, fortaleza aceleridad animalismo ya pues venga que no te escapes buenísimo rosa hernández buen vampiro capacidad 7 maono sigilo cuando recluta recta irnes cuidado no aliado y sus disciplinas que tiene que tener como vampiro de 7 proteín, fortaleza animalismo y le dan celeridad avanzado un plus buenísimo un vampiro buenísimo grupo 4 muy bueno y la ilusión me encanta me encanta esta ilusión muy bonita muy buen vampiro ahí que se va Xaviar el Justicar Gangler que es esto creo que la daban de promo pueden enderezar a Xaviar después de un referéndum tiene un free drive con un referéndum 3 votos Justicar y tiene sus 3 de clan avanzar a Bonwe vale para mazos curiosos con con laibones y cosas así potencia de seriedad es un bruto de matar estamos bien cuidado con los feros meques hombre Giovanni un Giovanni de grupo 6 con potencia avanzada lo malo es que cuando te lo matan descarta dos cartas a random pero si son hordas está bien porque van a cementerio y se pueden sacar luego me gusta está guapo por dos lo que pasa es que con los escoros también revientan estos bueno está muy bien es muy buen vampiro este es mejor el Dominic Giovanni potencia avanzada necromancia muy bueno también por cuatro otro Giovanni Doctor Oliver Gennett capacidad 6 grupo 6 aliados y retainers requiriendo necromancia o Giovanni le cuestan uno menos de sangre de pul para sacar hordas ideal perfectísimo brutal potencia básica bueno no importa tiene una habilidad buenísima necromancia y dominación gran vampiro todo crema por lo que estoy viendo hombre el viejo Enzo Giovanni este vampiro es el avanzado vamos vamos a ver potencia necromancia y dominación avanzada bien taumaturgia presencia y enemilismo correcto grupo 2 independiente durante el paso de cualquier votación de voto Enzo puede quemar uno de sangre para tener 4 votos contra el referéndum cuidado esto es against vale esto es para votar en referéndum de los demás y si está avanzado si el referéndum falla tu presa quema un pul vale o sea muy bueno muy buen vampiro muy específico pero bueno me gusta un poco caro Lisandro Giovanni grupo 3 capacidad 9 tanatosis atención tanatosis potencia potencia necromancia dominación avanzada que son las suyas y fortaleza avanzada intra danatosis independiente tú y leandro puedes jugar cartas que requieran saemedi o ventruente y tribu como si fuera del clan requerido y además tiene más de unos siglos quien da más otro vampirazo que tiene mazo también que bueno que por favor que maravilla así da gusto es que estos vampiros son canelas estos mazos vienen me están encantando las cristas son brutales lupo Giovanni capacidad 6 necromancia avanzada presencia potencia dominación independiente si lupo es ready durante tu fase enderezado otro Giovanni que tú controle gana un blue hola soy un vampiro que tiene un hunting ground encima para Giovanni buenísimo oh que bueno es que es que las sinergias con estos vampiros dan esto dan para mazo y bueno Madeline Giovanni hombre de la de las novelas esta es la de las novelas que buena después de a ver capacidad 9 si es que era una bruta esta era una máquina de matar potencia avanzada potencia avanzada niclomancia avanzada dominación y celeridad avanzada claro independiente después de que un minion en combate con Madeline deje la ready region su controlador quema un pull además tiene un como como la carta un esta de master que te quita que hace eso no me acuerdo ahora como se llama buenísima otro 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 brutal que buena que buena esta carta la ilustración a ver no es mala pero tampoco es especialmente chula pero está guapa no está mal Martino de la Pasaglia onda que bien lo he dicho capacidad 7 sus 3 disciplinas de clan grupo 6 ofuscación así de regalo y los costes de equiparse con equipos claro le cuestan un número de bludo por otro vampirazo otro vampirazo buenísimo muy bueno salvatore giovanni correcto potencia necromancia y dominación muy bien wincerly este nos venía en el mazo de un arch un boat me parece bueno otra copia y claudio se venía también y busco también estas creo que son parte de las promos bien vamos a pasar a la a la a la librería bien blight tenemos 4 blight solo lo podemos usar antes del rango se haya terminado pide necromancia y un vampiro solo puede jugar uno cada combate voy a hacer cada perdón vale el minion oponente tiene más una fuerza y y a superior no puede jugar golpes adicionales o presas para continuar el combate vale bien no es mala y además es gratis no nos cuesta blight vale funeral way funeral way necromancia la podemos utilizar por un vampiro girado enderezamos una momia o un zombie aliado que tú controles bien para los mazos de zombie perfecto para los de hordas muy bien enderezamos hasta dos momias gruais o zombie oh que buena esta me está dando ganas de meterla en en el mazo de que reseñé el otro día de de legionario está muy bien y además lo puedes ir a un vampiro lo puedes utilizar un vampiro de edad si le cuesta uno pero enderezo dos dos legionarios venga que buena para sacar otro pedazo de carta yana 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 es un aliado único un gurai también podría al mazo referido antes giovanni bueno dice si otro minion que es dos de vida uno de fuerza uno de black cuesta un pull bien el coste es razonable si otro minion que tú controles está en combate yana se puede girar y quemarse a sí misma para quemar un equipo en el minion oponente o girarse durante la resolución normal de golpe para infringir un daño imprevenible al minion oponente o sangrar de uno o parar no está mal es un buen aliado para el coste que tiene por uno no está mal gift of proteus el don de proteus esta carta me suena creo que la he visto antes vamos a ver acción de maono sigilo que requiere gangrel ponemos esta carta en este gangrel con un número de cartas requiriendo protean básico cuidado o protean y punto será protean vale desde tu mano desde tu mano boca abajo y fuera de juego puedes mirar esta carta en cualquier momento este gangrel puedes jugar estas cartas como si estuvieran de tu mano quema esta carta cuando no tengas cartas y un vampiro solo puede tener un don de proteus bueno está muy bien no está nada mal otro aliado Giulia Giovanni Abrunica que guapo el dibujo el dibujo está muy chulo es un great para Giovanni cuesta uno de sangre un blood no cuesta pull y tiene una debida cero de sangre y cero de fuerza vale si un Giovanni que tu controles está en combate puedes girar la guilia antes de que el rango sea determinado para determinar el rango a corto bueno no está mal no está mal además puedes parar con ella y sacrificarla a unas malas lo malo es que es única pero bueno está bien en memoria de las dos tierras vale bueno esta carta quería yo tener no tenía ninguna pone esta carta en juego con un contador por cada seguidor de ser y momia que tu controles durante una acción puedes quemar un contador de esta carta para dar a una momia más uno a sangrado o más una fuerza quemar esta carta si no tienes contador esto es para evidentemente para un mazo de momia evidentemente vamos a ponerla por aquí Narshepta aliado a Samita único perdón criado es un criado es un retainer es un Gruai con uno de vida mientras está en combate el vampiro con este retainer tiene más dos a la mano o sea el Batruzalén y el Minion oponente no es el Actin Minion por un pool no la veo nada mal Ophidian Gaze una reacción vienen cuatro copias que requiere presencia y Serpentis no tiene coste a básicos reduce un sangrado en dos y no te giras y avanzado solo lo usas durante una acción política después de que los bloqueos se han declinado cancelas una carta de modificador de acción sin que se pague el coste bueno para una aumentar votos o algo así no está mal Rise of the Fallen vale esta carta antes la salté no me di cuenta y venían en una línea en uno creo es una acción de más o menos sigilos requiere un Minion infernal y es única pones esta carta en juego tu presa quema un pool después de la resolución de cada acción durante la cual tú hayas quemado contadores de corrupción y cualquier Matthew Salem puede quemar un vampiro que controle con contadores de corrupción durante su fase de enderezado para quemar esta carta bueno a mí no me parece mala la veo creo que tiene bastante buenos usos vale Shateta Shateta perdón este ha habido el dibujo me encanta me parece una flipada y y y lo veo muy bueno imprescindible en cualquier mazocetita es una momia con dos de vida dos de fuerza y uno de sangrado cuesta dos de pul para que ya para lo que las características básicas lo veo buenísima y te dice que durante una acción Shateta puede girarse para dar a un seguidor de set que tú controles o más uno sigilo o más uno interced o más uno de sangrado y si la queman la barajas en tu biblioteca me parece un pelotazo de vampiro de aliado que entre en cualquier mazocetita muy bueno muy bueno lo malo es que es única pero bueno está bien Serpent's Numbling Kiss Presencia y Serpentis es un combat end a básico sin que te cueste sangre y avanzado además de un combat end si el rango es corto este vampiro quema uno de sangre y pone esta carta en el minion oponente y lo gira y lo gira el minion con esta carta no se endereza durante su fase normal quema esta carta durante su fase enderezado es muy buena porque lo dejas ahí bloquea y yo y además si no se ha girado lo gira es muy buena me gusta buena carta Espíritu Lguianse que ya sabemos lo que hace que venía no me acuerdo un cremazo pero juegas una cada combate la pones y puedes jugar cartas de combate del cementerio como si estuvieran en tu mano y después en vez de que mandarla al cementerio la metes en la caja también Zinc buenísima esto es un gobel para los gangres a superior es una acción de monosigilo que requiere gangrel y añade dos de sangre a un gangrel cualquiera no tiene que ser más joven o menos en tu región incontrolada y nos cuesta gratis nos está bastante bien un enchankindren gratis no está mal los gangres les vienen bien estas cositas y por último cuatro velvet zonges velvet zonges solo la usas durante el paso de resolución de una acción política vale de votos pon un contador de corrupción en un minion que tenga que esté votando o o haciendo los palos en este referendo fijaos que se puede jugar tanto como modificador de acción como reacción y a superior solo es diferente solo la usas durante el paso el mismo paso en el momento que estén las votaciones los minions con contador de corrupción no pueden votar en este referendo o sea que primero colocas los votos o si ya los tienes dice es que eso lo voy a votar yo porque ustedes tenéis contador de corrupción y no votáis vale pues este es el mazo de una ligne 2 vale este es el mazo lo que trae y me parece un excelente mazo los giovannis tan rotísimos me encantan los giovannis como vienen aquí muy buen mazo en general todo cartas muy buenas muy útiles no tengo poco que tengo que decir excelente mazo mis 10 comprarlo cuando lo veáis en tienda saludos y y me voy a hacer el siguiente vídeo el próximo va a ser el el vídeo de de once macabre del del último mazo del keystarter nos vemos ahora en el siguiente hasta el próximo no